Luego de que María Esther Cortés renunciara a la corona de Miss Mundo Nicaragua 2014, Yomara López, la primera finalista del certamen, tomó su lugar. La joven de 20 años ya comenzó a trabajar para representar al país en el certamen que se realizará en diciembre de este año. Estoy muy feliz porque recientemente acabo de ser coronada como Miss Mundo Nicaragua y bueno, pienso que es un regalo que Dios me ha suministrado y estoy muy feliz. Quiero dar lo mejor de mí por mí, por mi país, por mi gente, por mi pueblo. Y además que estoy tranquila porque María Esther hizo un excelente trabajo por nosotros, por Nicaragua. Es algo que yo voy a continuar. Yo ahora voy a seguir con su proyecto que es Operación Sonrisa. Antes yo estaba con Fundación Zamora Terán y ahora voy a concluir el excelente trabajo que ella ha hecho durante todo este tiempo. La muchacha originaria de Rivas asegura que es amiga de María Esther Cortés y que cuenta con su apoyo. María Esther, aparte de ser una Miss, de haber sido una Miss, ella es una excelente persona, una chica emprendedora, carismática, alegre, una chica noble y de buen corazón. Que incluso cuando ellos, el día del concurso, el día de la final, ellos estuvimos agarradas de la mano, hicimos una promesa que ganara la que ganara nosotros, siempre íbamos a seguir siendo amigas. Y es lo que sucedió luego de que ella ganó y ella dice que ahora ya está feliz porque las dos somos mi mundo.